El Señor es contigo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Amigos, estamos en la construcción de la esperanza. Son tres reflexiones, hemos tenido dos. En la primera hemos comentado sobre muchos elementos de preocupación que existen en nuestra época y que indudablemente nos afectan a todos. Hay que quitarse la idea de que porque uno conoce al Señor, uno no va a ser afectado por estas cosas. Realmente, Dios nos libre. Una guerra, una peste, una catástrofe planetaria nos afecta a todos. O sea, nosotros no tenemos ningún balcón para mirar así lo que le va a suceder al resto de la gente. Por eso, en la primera predicación, pues, nos damos cuenta sobre todo la fragilidad de los sistemas de este mundo. La fragilidad de un sistema económico, la fragilidad de un sistema financiero, la fragilidad de la tecnología, la fragilidad incluso de un sistema político que puede resultarnos muy familiar y muy cercano a nosotros, pero las cosas cambian también. Y es importante descubrir esa fragilidad para descubrir lo que es una casa hecha sobre arena. Si nosotros descubrimos la fragilidad de todos esos sistemas de nuestro mundo, es sobre todo para comprender que edificar con la esperanza puesta en el sistema económico, en la tecnología o en el sistema político, es quizás edificar sobre arena, aunque no lo parezca. Y por eso también hemos dicho que nuestra iglesia, nuestra fe cristiana, ya es experta en esto de colapsos mundiales. A uno le puede parecer que es el fin del mundo. Pues si ese es el fin del mundo, déjame decirte que ya el mundo se ha acabado varias veces. Ya el mundo ha colapsado varias veces. Y lo que se ha demostrado es que hay unos que de ese naufragio sobreviven. Y hemos visto que se cumple la palabra del Señor. Las puertas del infierno en realidad no prevalecen. Es decir, finalmente, el Señor es el Señor. En nuestra segunda predicación, hemos hablado de cómo los elementos centrales de nuestra fe son también el cimiento que nos da esperanza. Para saber si una casa va a durar en el futuro, pues miramos cómo están sus cimientos en el presente. Esa es la relación entre la fe y la esperanza. La fe es como el cimiento presente. Y la esperanza es la capacidad de resistir a los desafíos que nos va a presentar el futuro. Entonces, cuanto más sólido está el presente, pues más tenemos razones para la esperanza hacia el futuro. Y lo esencial de nuestra fe está en que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso también hemos dicho. Y hemos dicho que Dios es Padre y es Creador. Por eso hablamos de la naturaleza como nuestra casa. Y hablamos de aceptarnos a nosotros mismos. Y hablamos de entrar gustosamente en el plan de Dios. Pero lo más importante del amor divino, lo hemos conocido no en la naturaleza. Lo hemos conocido en la persona, en la adorable persona de nuestro Señor Jesucristo. El cual nos comunica de una manera absolutamente íntima, cercana y reemplazable. Ese amor que Dios nos tiene. Y cuando nosotros experimentamos ese amor, entonces entendemos que es ese el amor que verdaderamente necesita el ser humano. En todos los tiempos, en todas las culturas, la tecnología puede cambiar. Todos esos sistemas que dijimos, el sistema tecnológico, el sistema político, el sistema económico, todo puede cambiar. Pero el ser humano siempre, siempre va a necesitar ¿qué? Siempre va a necesitar que lo ayuden, que lo acojan, que lo escuchen, que lo protejan, que le den compañía, que le den cariño, que le den atención. ¿Y eso qué se llama? Amor. ¿Y quién ha mostrado ese amor? Jesucristo. ¿Quién nos ha dado ese amor? Jesucristo. Por eso, el que conoce a Jesucristo es el que está verdaderamente preparado para cualquier futuro. Si tú quieres resumir estas charlas, te las resumo ya en esa frase. El que conoce el amor de Jesucristo está preparado para cualquier futuro. Incluyendo la muerte misma. Porque la muerte también llegará. Con colapso del sistema mundial, con guerra atómica, nuclear, solar, como la quieras llamar. O sin guerra. Como llegue, como sea el futuro, el que está unido a Jesucristo es el que está mejor preparado. Porque el ser humano siempre va a necesitar ese amor. Y ese amor que se da, ese amor que se ofrece, ese amor que transforma. Ese es el amor que nos ha mostrado Cristo. Y ese amor llegando a nosotros, ¿cómo llega? Como abundantísima difusión del Espíritu Santo. La abundantísima difusión del Espíritu es la que hace posible en nosotros la experiencia de ese amor. Saberse uno amado. Saberlo por experiencia. Solo es posible si ese amor nos toca. Si ese amor llega a nosotros y nos transforma. Nos toca. Y ese amor se ha hecho sensible, visible. Nos ha tocado. ¿Cómo? En la persona de Jesucristo. En el don del Espíritu Santo. Creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está. Esa es la fe. Y esa es la raíz de nuestra esperanza. Eso es lo que hemos comentado. ¿Qué vamos a hacer en esta última charla? Pues vamos a comentar, siguiendo la misma imagen de la casa, pero también con otra imagen que ya les diré cuál es. Vamos a comentar sobre cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla este don de la esperanza. Y yo creo que lo mejor es empezar con lo del cimiento. Yo puedo tener un cimiento muy bueno, pero supongamos que una de las paredes de mi casa tiene una pequeña grieta en la parte de abajo. Y yo veo que a medida que va subiendo esa pared, esa grieta va creciendo. Eso significa que ahí hay un problema muy grave. Lo que parece una pequeña grieta al principio, puede convertirse en una verdadera tragedia al final. Entonces, es importante tener buen cimiento, pero es importante también que mi casa no esté agrietada. Esa es una manera de verlo. ¿Y qué queremos decir con esto de las grietas? Que tenemos que ver cómo nosotros, dentro de nuestra casa, dentro de nuestra vida, dentro de nuestra manera de amar, hacemos una purificación de nuestro corazón. Tenemos que sacar aquello que estorba, aquello que envenena, aquello que agrieta nuestra certeza. Porque hay que tener presente, que el pecado que llega a nuestra vida, llega a destruir. A eso llega. Nada bueno se puede esperar del pecado, nada bueno. Nada bueno se puede esperar de aquello que nosotros dejamos que crezca, aquello venenoso que dejamos que crezca en nuestra vida. Si tú vieras un día, por ejemplo, en tu casa, que no es común, por supuesto, en este clima en que nos encontramos. Pero si tú vieras en tu casa, estás haciendo el aseo, por ejemplo, en la casa, y entras a la habitación de uno de tus hijos, y de pronto ves, ah, bueno, pues aquí hay unos juguetes, aquí hay algo de ropa, aquí pues hay un nido de víboras, aquí, espérate, espérate, ¿cómo así? O sea, ¿qué hace un nido de víboras en la habitación de mi hijo? O sea, nada bueno va a salir de ahí. Nada bueno va a salir de ahí. Es decir, aunque en ese momento no esté haciendo nada a esa víbora, yo sé que nada bueno va a venir de ahí. Nada bueno va a ser una víbora en mi casa. Nada bueno va a ser una grieta en esa pared. Entonces, para cuidar el futuro, hay que limpiar el presente. Y esto significa que hay cambios que tengo que hacer en mi vida. Y esa es la tercera charla con la que vamos a cerrar este retiro. O sea que la esperanza se construye en tres fases. Cada una de las charlas es una fase. Primera fase. Lo primero es descubrir la fragilidad de los sistemas humanos. Lo segundo es descubrir que el cimiento está en Cristo y en la experiencia de su espíritu. Y lo tercero es descubrir que en mi vida hay que hacer algunos cambios. Yo tengo que hacer algunos cambios en mi vida. Porque aunque no haya problemas en este momento, nada bueno va a venir de ahí. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con el cigarrillo. Si tú fumas un cigarrillo, no te vas a morir de eso, de fumar. Un cigarrillo no te vas a morir. Pero de el vicio de fumar, nada bueno va a llegar a tu vida. No hay nada bueno que venga de ahí. De ese cigarrillo puedes esperar un cáncer, puedes esperar un enfisema pulmonar, puedes esperar un desastre para tu vida, para tu salud, para tu familia. Nada bueno va a venir de ahí. Entonces, lo que estamos diciendo es que la esperanza se construye en tres fases. Primera, percibir la fragilidad de las seguridades humanas. Esa fue la primera charla. Segundo, descubrir que nuestro cimiento es el amor que Dios nos ha dado en Jesucristo. Amor que se llama Espíritu Santo. Eso es lo segundo. Tercero, tengo que introducir unos cambios en mi vida. Es decir, tengo que revisar las grietas, tengo que revisar los nidos de víboras. Hay gente en la India, dicen y en África y en otros países, que aprende a tratar a estas culebras tan peligrosas, a estas serpientes. Hay gente que aprende a manipular víboras. No les pican. Entonces, vamos a suponer que tú encuentras a tu hijo que tiene esa capacidad y que está jugando con una de esas víboras ahí en la habitación. Tú no quedas tranquilo por el hecho de que hoy no le picó la víbora. Tú dices, nada bueno va a salir de que mi hijo esté jugando con esa serpiente. Pero mamá, esto no me picó. Sí, es verdad, hoy no te picó. Me fumé un cigarrillo y no me pasó nada. Sí, hoy no te pasó nada. Pero nada bueno viene de ahí. Eso significa que no se puede construir esperanza sin conversión. Escribe esa frase. No se construye esperanza sin una actitud de conversión. ¿Y qué es la conversión? La conversión es el momento en el que tú le dices un pare, un stop a unas cosas en tu vida y le das vía, un go a otras cosas en tu vida. Esa es la conversión. Tú le pones un límite a algunas cosas. Pero es que no me ha pasado nada con esa víbora. Ok, no te ha pasado nada. Pero ¿qué es lo bueno que va a salir de ahí? ¿Qué es lo bueno que va a salir de ahí? Una cosa que es impresionante, cuando se estudian estos crímenes, por ejemplo, esos tiroteos, gente que se entra a una escuela con una ametralladora y empieza a disparar y matan. Esas personas no decidieron esa muerte ese día por la mañana. Todos esos asesinatos tienen años de gestación. Años. Luego se ponen a investigar la persona y resulta, era una persona solitaria que vivía consultando páginas de internet de asesinos en serie y tenía resentimiento con la humanidad y todos sus dibujos hablaban de muerte y no sé qué. ¡Dios señas! Durante años estuvo cocinando ese odio, estuvo cocinando ese pensamiento en su corazón. Un día explota. Entonces, no se puede construir el futuro sin limpiar el presente. No se puede mejorar el futuro sin limpiar el presente. No se puede hablar de esperanza sin conversión. Ese es el mensaje de esta tercera predicación. Necesitamos entonces revisar cuáles son aquellas cosas que tienen que cambiar en nosotros, cuáles son aquellas cosas a las que hay que darles un stop y cuáles son aquellas cosas a las que hay que darles un go ahead. ¡Sigue! ¡Vas bien! ¡Adelante! Esas cosas hay que revisarlas. ¿Qué es lo que tiene que pararse en mi vida? ¿Cuáles son los elementos destructivos en mi vida? ¿Y cuáles son los elementos constructivos en mi vida? Muchas veces, uno piensa, por ejemplo, en el caso de un pecado, y uno dice, ¡Ay, pero a ver, ¿cuál es el problema? A ver, me fumé un cigarrillo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál? ¿Cuál es el problema? ¿Qué? ¿Qué me puede hacer un cigarrillo? Sí, es un cigarrillo. Lo mismo, el muchacho este del asesinato en la escuela de Colorado y el que mató en no sé dónde y el que mató en no sé dónde. Todos esos, un día, por ejemplo, uno de esos muchachos se pone a dibujar, así distraído, puede ser una libreta cualquiera, se pone a dibujar y entonces dibuja una ametralladora y dibuja gente que está siendo acribillada. Es solo un dibujo, a ver, ¿cuál es el problema? Es un dibujito, es un dibujo, simplemente un dibujo. Sí, pero ese dibujo más el otro, más el otro, más el otro, más lo otro, como la grieta. Tú dices, hay una grieta, un ladrillo que está partido. Espérate, esa grieta sigue de ahí para aquí, para acá, para allá, para allá, para allá, se cayó la casa. ¿Ves? Entonces, la esperanza no se construye sin conversión y por eso Jesús cuando va a hablar de un mundo nuevo, habla de un nacimiento nuevo. ¿Dónde está eso? Juan, capítulo tercero. Esa es la conversación que el Señor Jesucristo tiene con Nicodemo. Nicodemo era uno de los grandes maestros de la ley en aquella época. Se supone que era un hombre que tenía mucho estudio, se supone que era un hombre que sabía mucho y Jesús le dice, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le hace una pregunta muy tonta a Jesús, pero una pregunta que resulta muy útil en este momento. Nicodemo le pregunta a Jesús, oye, ¿y es que uno puede siendo viejo meterse otra vez en el vientre de la mamá para volver a nacer? Es una pregunta ridícula, por supuesto. ¿Cómo siendo viejo puedo volver a entrar en el vientre de mi mamá y otra vez volver a nacer? Eso es lo que pregunta Nicodemo. Esa pregunta es importante porque fíjate que esa pregunta está indicando la mentalidad de la persona que quiere empezar otra vez pero sin soltar nada y sin cambiar nada y sin dejar nada de lo que ha hecho. Él dice, me voy a volver a meter en el vientre de mi mamá como quien dice, con todos los años que tengo, con todas las costumbres que tengo, con todas las mañas que tengo, con todos los pecados que tengo y Jesús le dice, no, es así. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedes construir un mundo nuevo, no puedes abrirte a la lógica de la esperanza si no naces de nuevo y el nacer de nuevo significa que una fase termina y que otra fase comienza. Nacer de nuevo quiere decir que tú le dices stop a una serie de cosas y le dices go a otra serie de cosas. Tú le dices aquí te detienes y haces una lista de cosas que tienen que detenerse y tú le dices tengo que afianzar esto, esto y esto a otras cosas que tienen que crecer en tu vida. Entonces, en cierto sentido esta es la charla más importante del día porque esta es la charla en la que tú tienes que preguntarte qué clase de cosas tienen que detenerse. ¿Qué es lo que tiene que detenerse ya en tu vida? Pero no porque sea gravísimo, no, tal vez no es tan grave, ahora no es tan grave. Pero la grieta sube. La víbora se despierta. ¿Qué es lo que va a suceder? No puedes construir un futuro óyeme bien, no puedes mejorar el futuro sin limpiar el presente. No puedes construir esperanza sin conversión. Porque el que pretende como Nicodemo volver a nacer sin soltar nada de lo que tiene se convierte en enemigo de su propia conversión. Hay cosas que tenemos que dejar y esas cosas que nosotros dejamos esas son las cosas que nos dan también nueva vida. Esto lo demuestra el Señor Jesucristo en otro texto del Evangelio de Juan esta vez tomado del capítulo 15 de San Juan. Dice Jesús cuando una rama da fruto refiriéndose a la vida mi padre la apoda para que dé más fruto. Como en mi familia no hemos estado muy cerca de la agricultura yo realmente tardé muchos años en entender por qué lo de podar sirve. O sea por qué una planta cuando se poda se pone más bonita y da más fruto. ¿Por qué? Pues hay una explicación que es muy científica y que es muy útil recordarla ahora. Como sabemos dentro de las plantas hay una especie de sistema de circulación que lleva lo que se llama la sabia ¿no? Las plantas tienen la sabia y la sabia pues tiene que recorrer la planta y sirve de alimento dentro de la planta y es muy importante y lleva sobre todo el agua desde la raíz. Bueno ahora pensemos en lo siguiente pensemos en el caso de una rama que ya está marchita una rama que ya no va a dar más fruto una rama que sin embargo sigue pegada al árbol como la rama sigue pegada al árbol esa rama sigue chupando sabia sigue consumiendo sabia pero ya no va a dar ningún fruto esa rama recibe pero ya no va a dar nada que es podar una vid o podar una planta al cortar esa rama que ya no va a dar fruto ya no se va más sabia para ahí y la sabia que no se va a esa rama que ya no existe porque la podaron la sabia que ya no se desperdicia ahí a donde se va a otras partes donde si puede dar fruto por eso cuando una planta se cuida hay que podarla y la poda que es lo que hace redistribuir los recursos es decir redistribuir la sabia la redistribución de la sabia hace posible que llegue más agua que llegue más nutrimiento que lleguen más vitaminas o nitratos o lo que necesiten las distintas ramas para hacer su trabajo a través de la sabia se produce se logra que lleguen esos nutrientes que llegue esa agua a los distintos lugares pero cuando se hace la poda entonces la sabia no se desperdicia conclusión que es podar una planta es redistribuir los recursos apliquemos eso a nuestra vida que es la sabia en tu caso sabia que es sabia es lo que a ti te da vida en lo que tú gastas la vida vamos a por ejemplo a jugar con esa palabra y vamos a decir que la sabia por ejemplo es el tiempo evidentemente nuestro tiempo es limitado lo mismo que en una planta la sabia es limitada una planta no tiene sabia infinita la sabia es limitada el tiempo es limitado si tú dejas de perder el tiempo en lo que no te hace bien tienes más tiempo para lo que sí te hace bien ¿te das cuenta cómo funciona la poda? mire si tú dejas de perder el tiempo en lo que no te hace bien si tú dejas de perder el tiempo en lo que te hace daño empiezas a tener más tiempo para lo que te hace bien esa es la poda ese es el stop del que estábamos hablando esa es la redistribución del recurso esa es la conversión cuando nosotros miramos a los grandes gigantes de la caridad como por ejemplo la beata Teresa de Calcuta o San Vicente de Paul o San Martín de Porres decimos oye pero ¿cuántas cosas se hacían en un día? y la razón es muy sencilla el que no pierde tiempo tiene más tiempo redistribución del recurso si tú dejas de perder tiempo en lo que no te hace bien tienes más tiempo para lo que sí te sirve así de sencillo tú no conoces déjame decirte esto querido hermano querida hermana tú no conoces todo tu potencial no lo conoces tú no sabes cómo sería tu vida o tal vez si lo sabes no lo sé realmente te conozco poco pero yo creo que en general nosotros no sabemos todo lo que podría ser nuestra vida no lo sabemos desperdiciamos demasiado tiempo pero demasiado si nosotros dejamos de perder el tiempo en lo que hace daño tenemos más tiempo para lo que hace bien así de sencillo así funciona o sea que podemos comparar el tiempo con la savia de una planta ¿qué es podar una planta? es decirle a la planta no desperdicies tu savia en esta rama muerta lleva esa savia a la rama que si da fruto y la savia como ya no se va a la rama estéril se va a la rama que da fruto y llega más savia a la rama que da fruto y entonces hay más fruto es sencillo esa es la conversión la conversión es dejar de perder el recurso redistribuir el recurso y el recurso es por ejemplo el tiempo te voy a dar otro ejemplo de savia porque resulta que esta comparación se puede hacer de muchas maneras te voy a dar otro ejemplo de savia hablemos por ejemplo de la creatividad la creatividad es la capacidad de encontrar nuevas asociaciones hacer nuevas conexiones entre diseños productos ideas cosas y esas nuevas conexiones se demuestran particularmente útiles para algo esa es la creatividad entonces nos hacemos esta pregunta nosotros tenemos una creatividad infinita no si yo utilizo mi creatividad para ver como hago yo para robar carros a ver vamos a ver como hiciera yo para robarme este carro cual es la manera de abrir la puerta cual es la manera de cambiarle la chapa o placa o matricula como dicen en otras partes en donde puedo llevarlo en como cambiarle el color de la pintura a quien se lo puedo vender que puedo hacer con este carro todo eso es gasto de cerebro todo eso es gasto de ideas todo eso es gasto de creatividad el gasto de ideas de talento de energía y de creatividad para el crimen no te deja tiempo para cosas buenas que podrías hacer si tú gastas menos tiempo pensando como hacer crímenes tienes más tiempo para pensar como hacer el bien si tú gastas menos tiempo en pensamientos impuros tienes más tiempo para aprender a amar a servir a ayudar a predicar a evangelizar ayudar en fin es decir la construcción de la esperanza requiere una redistribución del recurso en la medida en que tú vas reacomodando tus recursos de tiempo de creatividad de talento de amistades tu vida se va volviendo muy fecunda y a medida que tú vas volviéndote más fecundo y vas conectando más con otras personas vas de hecho construyendo un futuro diferente en el mismo capítulo 15 del evangelio de Juan en donde Cristo habla de la vid que es podada en ese mismo capítulo 15 encontramos que Jesús dice en esto encuentra gloria mi padre en que vayáis y deis fruto un fruto que permanezca a medida que tu vida va dando más fruto entonces tú vas encontrando más alegría a medida que tu vida va dando más fruto tú vas conectando con más personas a medida que tú vas conectando con más personas y vas teniendo más amistad y vas haciendo más comunidad se va afianzando la obra del bien en tu vida y a medida que el bien toma más fuerza en tu vida entonces tú mismo te sientes mucho mejor es decir la esperanza no es simple espera esa frase también te sirve para los que están tomando sus apuntes gracias a Dios son bastantes proporcionalmente la esperanza no es simple espera la esperanza es una construcción que avanza y cómo va avanzando la esperanza a medida que tú le vas diciendo estoma lo que tiene que detenerse en tu vida te has puesto a pensar por ejemplo cuánto talento desperdiciado en tantas personas cuánto tiempo desperdiciado en tantas personas cuánta salud desperdiciada en tantas personas eso es sabia pensemos en el caso de la juventud la juventud es muy importante porque la juventud es la época en la que abunda la sabia la juventud es muy importante porque es la época en que hay esa abundancia de sabia y hay que preguntarse a qué le estás entregando a tu juventud a qué qué llena tus horas qué llena tu cerebro qué llena tu agenda qué llena tu corazón tú no tienes infinitos años de juventud estás limitada qué llena tu juventud qué lo llena de qué está llena tu juventud esa es una buena pregunta entonces es muy importante esto y por eso yo quiero invitar a todos pero especialmente a mis amigos jóvenes yo quiero invitarlos a que ustedes se pregunten qué van a oír antes de meter los audífonos en sus oídos tú sabes una cosa a través de los audífonos entran ideas sentimientos valores buenos o malos o sea valores o antivalores oye ¿tu cerebro es infinito? yo creo que no tú no puedes pensar infinitas cosas en un día cuando tú te pones unos audífonos le estás dando permiso al cantante o al conferencista o al locutor que está ahí hablándote le estás dando permiso de que utilice tu tiempo y utilice tus neuronas si tú le das tus neuronas a alguien que está celebrando la muerte o el odio o la vanidad o la sensualidad te queda menos sabia menos neuronas menos tiempo menos recursos para lo que vale la pena y construye por eso la construcción de la esperanza requiere una serie de decisiones yo no puedo ver cualquier cosa que me tire la televisión a los ojos ¿no? mis ojos oye oye mis ojos mis ojos son muy valiosos muy valiosos yo no voy a ver cualquier cosa que me tire la televisión ay porque salió en televisión yo lo voy a ver no esto es digno de que yo lo vea esta música es digna de que yo la oiga este libro es digno de que yo lo lea este lugar es digno de que yo vaya bueno suena un poco wow pero quien te cree no quien te cree te estas preguntando que si ese lugar es digno de que tu vayas pues si eso tienes que preguntarte porque tu tiempo es limitado porque tu no tienes todo el tiempo del mundo y tu no tienes el derecho de perder lo que no puedes recuperar si te dan un diamante precioso por la mañana y por la tarde dices oye en cuanto al diamante ese que me diste pues ni se donde quedo lo boté en alguna parte somewhere no tu no vas a salir con eso pues déjame decirte una cosa cada día de tu vida es un precioso diamante tus ojos son más valiosos que un diamante hasta ahora no conocemos ningún diamante que tu lo puedas entregar en una clínica y te den un ojo tus ojos valen más que un diamante tu tiempo cuanto vale tu tiempo entonces la construcción de la esperanza implica decisiones a que le tengo que decir stop y a que le tengo que decir go que se tiene que detener en mi vida yo no tengo todo el tiempo del mundo mira pensemos por ejemplo el caso del resentimiento que es el resentimiento que es la venganza que es tener una mente resentida una mente resentida es la de aquella persona que todos los días le dedica una o dos horas sumando minuto con minuto le dedica una o dos horas a pensar en el daño que me hizo el daño que me hizo y el daño que me hizo y el daño que yo le voy a hacer y el daño que me hizo oye esa persona se merece dos horas diarias tuyas dos horas diarias son muchas horas dos horas diarias quiere decir que en 30 días ya estamos hablando de 60 horas 60 horas cada mes tú sabes lo que significa eso cada mes le estás dando 60 horas es una barbaridad y eso quiere decir entonces que en 12 meses le estás gastando ¿cuánto? pues multiplica 60 por 12 y a mí me da 720 720 horas eso le estás gastando al año o sea ¿cuántos días le dedicas a eso? por eso alguien decía si no hubiera una razón cristiana para perdonar hay una razón médica para perdonar deje de envenenarse usted conservar el odio no le hace daño a la persona que usted odia le hace daño a usted conservar el resentimiento no le hace daño a la persona que usted recuerda la persona que usted está recordando lo que me hizo uy pero como me lo hizo pero terrible lo que me hizo lo que me hizo esa persona probablemente no le importa o ya se murió o no sabemos donde está en todo caso como dicen en inglés doesn't care le importa un pepino no le importa eres tú quien está destruyendo la salud tu salud la estás destruyendo tu vida la estás destruyendo tú te la estás destruyendo hay un proverbio chino que dice aunque yo creo que cuando la gente no sabe donde es un proverbio dice que es un proverbio chino hay un proverbio chino que dice tu enemigo te hirió una vez tu recuerdo mil veces entonces quien te hace más daño te hace más daño el recuerdo que tú tienes realmente merece la pena que tú te la pases recordando lo que pasó lo que me hicieron lo que me hicieron lo que me hicieron o incluso lo que yo mismo hice lo que yo hice lo que yo hice porque yo lo hice porque fui yo quien lo hice yo lo hice eso tiene sentido entonces date cuenta porque es tan importante la poda y date cuenta porque es tan liberadora la poda las personas que gastan menos tiempo con resentimientos las personas que ganan gastan menos tiempo en el juego del hubiera ¿cuál es el juego del hubiera? si yo hubiera si yo hubiera si yo en ese momento hubiera y después hubiera entonces yo habría y entonces no hubiera ¿y eso de qué sirve? eso te lanza a un mundo paralelo y entonces si yo hubiera atravesado la calle entonces no hubiera comprado y entonces no me habría endeudado y entonces no hubiera y si habría y no hubiera ese ejercicio es muy bueno para aprender gramática española aprender a conjugar verbos pero ese ejercicio no sirve para vivir si yo hubiera y yo no habría y tal vez habría pero no hubiera eso no sirve ¿cuánto tiempo le gastas a eso? quiere decir que la verdadera manera de crecer en la esperanza es empezar a podar cosas de mi vida yo tengo que podar resentimientos tengo que podar impurezas tengo que podar odios tengo que podar fantasías tengo que podar autocastigos ay pero que torpe soy pero que bruto soy Dios mío pero que es que soy bruto torpe y feo y pobre y viejo y corto y todo eso puede ser verdad que es lo peor pero aunque sea verdad ¿de qué sirve? lo único que sirve es lo que dijimos cuando hablamos de Dios creador ¿qué es lo que tienes y cómo lo puedes poner a trabajar? eso es lo que sirve eso es lo único que sirve y es impresionante lo que Dios puede hacer con lo que tú eres no con lo que tú hubieras y qué bonito sería qué bonito sería si yo no hubiera entonces por eso decía un chiste un chistoso decía mire yo realmente no sé dónde estaré porque yo no soy yo ¿qué quiere decir? cuando yo era niño mi mamá tenía una niñera y entonces mi mamá le dijo a la niñera si el niño llora lo cambia y yo lloré y me cambiaron y ya no sé dónde estaré y si no me hubieran cambiado y qué bonito sería el cristiano no vive en el reino de lo que hubiera ni en el reino de lo que sería ni en el reino de lo que fue ni en el reino de lo que podría ser ni en el reino de lo que puede ser el cristiano vive en el dominio de lo que es y hay una cosa tan hermosa en la predicación de Cristo y es que las parábolas de Cristo todas son de cosas sencillas que son el sembrador que salió a sembrar el pastor al que se le perdió una oveja la señora a la que se le extravió una moneda el otro que se encontró un tesoro en un campo cosas reales entonces ¿qué estamos aprendiendo en esta tercera enseñanza? estamos aprendiendo que la esperanza no es simple espera que la esperanza es un camino que tú ayudas a recorrer y que la esperanza tú la recorres cuando empiezas a detener lo que tiene que acabarse y empiezas a impulsar lo que tiene que crecer y eso se llama una poda esa es una poda no hay conversión sin esperanza no hay esperanza sin conversión no se puede dar esperanza sin conversión y cuando tú empiezas a frenar lo que ya no debe crecer haces una redistribución del recurso mi buena amiga de Siena es decir Santa Catalina que es doctora de la iglesia dice que las lágrimas también son un recurso no renovable las lágrimas no desperdicies lágrimas ¿qué quiere decir? no llores por cualquier cosa reserva reserva tus lágrimas para lo que vale la pena ser llorado tus lágrimas son la expresión de aquello que te duele aquello que te importa aquello que tú amas esas son tus lágrimas entonces el cristiano no llora por cualquier cosa el cristiano le pide a Dios que mis lágrimas sean un homenaje a tu amor no es llorar por cualquier cosa no llores por cualquier cosa yo les digo algo si en verdad tantas mujeres que suelen asistir a estos retiros le hicieran caso al sacerdote y predicador en este caso a este servidor de ustedes les cuento que verían muchas menos telenovelas porque es que las telenovelas son llantos ficticios que quiere de usted entonces que seamos insensibles todo lo contrario yo creo yo creo y quiero que tú seas mucho más sensible pero no por historias que no existen necesitamos mucha gente que llore que llore por los niños que son asesinados antes de nacer necesitamos mucha gente que llore por las parejas que se están separando el día de hoy necesitamos mucha gente que llore por aquellos que se están quedando sin hogar en este día necesitamos mucha gente que llore por el anciano que no tiene quien lo acompañe nosotros nos pasamos la vida llorando por unos actores y unas actrices que no les importan sino sus dólares y se nos olvida que hay gente real que si está sufriendo necesitamos gente que llore por los que si están sufriendo necesitamos gente que llore por los que si están solos porque si tú empiezas a llorar por ese anciano que tiene que pasar días y días entero sin que nadie le voltee a mirar únicamente pegado a un televisor que es el único que le presta atención si tú lloras por ese anciano tal vez un día te acuerdas que también puedes levantarte de tu poltrona puedes levantarte de tu asiento y puedes ir a visitar a ese anciano que es tu vecino a tres casas entonces tu llanto es valioso tu llanto vale mucho vale porque tu llanto es la dirección de tu amor enseña Santa Catalina de Siena tu llanto es tu sabia también es tu sabia entonces no llores por cualquier cosa no oigas cualquier cosa no veas cualquier cosa no leas cualquier cosa no vayas a cualquier parte ¿por qué? porque eres valioso porque tu tiempo es valioso porque tus lágrimas son valiosas mira cuando la gente se acostumbra a valorar sus lágrimas su tiempo sus lugares sus sentidos entonces valoran también su cuerpo y de eso se trata entonces necesitamos gente que diga mi cuerpo vale muchísimo entonces yo no le entrego mi cuerpo a cualquiera mi cuerpo no es para cualquiera no mi cuerpo no es un juguete y esto lo tienen que tener muy claro los muchachos y las muchachas sobre todo mi cuerpo no es un juguete y la mujer tiene que decir mi cuerpo no es un juguete para entretener a un muchacho para lograr a un muchacho no no es un juguete yo cuántas veces puedo dar completamente el corazón esta es una pregunta que yo le hago muchas veces a la gente joven cuántas veces crees tú que puedes dar totalmente el corazón y la respuesta siempre es pues yo creo que una y esa es la respuesta que debería poder decir todo el mundo solamente una vez dice la canción también no solamente una vez solamente una vez se entrega el corazón entonces si tu corazón es tan valioso tú no puedes estarlo entregando y por eso hay que tener mucho cuidado con las expresiones de cariño también no es que uno sea un puritano ni uno sea un mojigato pero no andes besuqueando a cualquiera no te dejes acariciar de cualquiera no acarices a cualquiera ¿por qué? porque ese es tu lenguaje más íntimo y tu lenguaje más íntimo no es para que lo entregues a cualquiera porque si tú entregas tu lenguaje más íntimo a cualquiera ya no significa nada si andara por ahí una mujer que a todo el mundo besa en la boca ¿de qué vale un beso de esos? nada entonces tienes que entender que cada beso que cada cariño que cada te amo tiene que significar el mundo trivializa todo por eso vemos actores y actrices se besan con cualquiera y como están las cosas se besan con hombres se besan con mujer eso es persona animal o cosa ¿no? eso besan lo que sea esos besos no valen nada tú tienes que decir mis besos valen mi cuerpo vale mis caricias valen mis te amos valen esa es la poda ¿y qué pasa en la medida en que tus besos valen tus caricias valen tus palabras valen tu tiempo valen que tú empiezas a sentir lo que es la pura verdad yo valgo muchísimo amén vales muchísimo es que yo te lo dije desde siempre yo te dije que tú valías precio de la sangre de Jesucristo cuando nuestros jóvenes y cuando nuestras jóvenes empiezan a sentir que valen muchísimo entonces empiezan a construir relaciones de alto nivel la mejor manera de prostituir a una mujer es hacerle creer que no vale nada como no vale nada tus besos entonces bésame a mí mañana besas a mi amigo y pasa mañana besas a mi primo y la otra semana besas a otros 80 y no pasa nada pero la mujer que sabe lo que valen sus besos esa mujer inmediatamente construye relaciones de alto nivel yo no me entrego a cualquiera yo no le digo a cualquiera que lo amo yo trato con altura a las personas y exijo que me traten con altura por supuesto en la medida en que ella empieza a exigir más y empieza a crear relaciones de alto nivel estas son relaciones que permanecen porque ha habido una selección y cuando hay una selección entonces hay posibilidad de quedarse con lo mejor y con lo más estable las mujeres que saben que valen más crean parejas que valen más fundan familias que duran más tienen hijos mucho más estables y así se mejora el futuro del mundo todo empieza con mujeres que saben lo que valen sus ojos lo que valen sus abrazos lo que valen sus besos lo que vale su cuerpo esto también vale para los hombres pero sin entrar demasiado en esa discusión todos sabemos que usualmente el hombre llega hasta donde la mujer se lo permite no entremos en este momento en esa discusión porque nuestro tema actual no es hombres y mujeres simplemente digamos que como un hecho establecido en la sociedad tal como está el hombre llega hasta donde la mujer se lo permita por eso depende en buena parte de la capacidad de valorarse de la mujer de la capacidad de la mujer de decir esto sí y esto no esto stop y esto go si la mujer tiene esa conciencia y si la mujer tiene esa capacidad de stop entonces empieza a crear relaciones de alto nivel y las relaciones de alto nivel son relaciones más durables más equitativas más sanas más justas y las relaciones más equitativas y más justas y más durables producen parejas más felices que producen matrimonios más estables que producen familias mejor constituidas que traen hijos al mundo de mejores condiciones así se construye la esperanza todo empieza con qué con la poda esto no esto sí ese es el lenguaje que da Cristo lo que dijo Nicodemo que fue Nicodemo dijo mira puede uno entrar de nuevo al vientre de la mamá que era lo que quería decir Nicodemo o sea puedo volver a empezar pero seguir siendo yo igualito y le dice Cristo ¿sabes qué? no tú no puedes volver a empezar y seguir siendo lo mismo tienes que quitar de tu vida hermano Cristo le dice algo muy importante además le dice que esa poda que hemos llamado tiene que suceder con la fuerza y con el poder del Espíritu y esa es la oración que vamos a hacer ahora queremos pedirle al Señor por eso me gustó tantísimo la canción que nos regaló José Domingo que si ahorita por favor la puedes volver a cantar eso de que algo tiene que cambiar es que el Espíritu Santo realmente nos puso en sintonía hermano eso de que algo tiene que cambiar es que ese es el sentido de esta predicación algo tiene que cambiar y eso significa algo tiene que irse de mi vida y eso significa también algo tiene que llegar a mi vida y eso tiene que suceder por el poder del Espíritu Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo lo que no see en el Espíritu Santo